Bueno, muy bien, vamos a llamar dos payadores. Yo diría que a esta payada la denominaría la experiencia contra la juventud. Vamos a llamar a Cacho Marque, que viene de Tacuarembó, un payador con mucha experiencia, con mucho camino. Y vamos a llamar a nuestro joven payador, un joven valor en ascenso, como es nuestro payador florecino Jorge Franca. Nos vamos a recibir con un fuerte aplauso. Voy a desplegar mis alas por esas cosas que he mirado y va a cantarle a mi suelo en instancia aún tan tomada. Gracias, de nuevo en la sala se arrima el espectador y el canto de los payadores retorna a nuestra calencia y gracias a la Intendencia y a la Cultura de Flor. Buenas noches a la gente que hoy está reunida. Queda la copia encendida y hasta descubro la frente ese mensaje patente que está en mis pagos de flores ante los espectadores más decir querría también decir feliz día a todos los payadores. De diferentes creencias han llegado compañeros algunos viejos pero veo ya con bastante experiencia y cada uno a conciencia cantando en este día de cara al alma diría cada uno a su manera aquí en tierra por donde la huele la patria todavía. Cuando por primera vez decirlo es necesario llegaba a este escenario a un amigo entonces pero hoy no lo hallé y no me hace feliz puedo decirlo así con la guitarra en las manos hace falta un paisano don Alejandro Morir por supuesto que hace falta los colegas que han partido y la vida han repartido en esta zona resalta mientras en la luna esbalta la noche maravillosa quedé pensando una cosa distinguido compañero que aquel gusta bien y me lo ha dado a la vida que nos osa y bien sabemos vosotros en una noche de farra cuando vive una guitarra entre paisanos y potros y aquí estamos nosotros con los versos espontáneos con un esfuerzo tamaño con versos de tierra adentro y pienso este reencuentro que siga por muchos años yo pienso que así va a ser porque observando a esta gente viene permanentemente ver lo que podemos hacer y en el pueblo puedo creer que sin duda de este bagaje dejó de patria un mensaje y esta gente hoy nos premia mostrando que la pandemia no es para aquel ataque y sin la diarma de trillo pero cambiando el asunto que quizás un contrapunto busque este potrillo yo sé que no es sencillo con la guitarra en las manos que usted ya es veterano con la guitarra hecha cruz pero igual mi juventud se enfrenta un baciano jugarse hay que jugarse siempre en cada vestida es una ley de la vida intenta para superarse y usted que viene a ensayarse en el canto de alguno puede encontrar acomodo contrapuntiendo un mensaje aunque hay veces que el coraje no le alcanza para todos y yo lo estaba escuchando con la mayor sencille pero para enfrentarlo a usted yo creo me estoy sobrando y a él voy a regalar así lo voy a asegurar que yo le voy a hablar estando en este asunto han quebrado el contrapunto yo no pienso reclar yo pienso que es un error lo que usted parece al concepto pues no existe peor defecto que eso de ser solo amor tenga cuidado señor y cumplan con esta oa siempre valor se recobra en la copa infinita después de las tortas fritas se ve la grasa que son si me trató de sobrador y yo buscando un tema ya veo que ese dilema me afectó a este fallador capaz cometió un error marchando a rienta lisa soy un ser que improvisa y eso le digo así capaz que yo lo ofendí por buscar una sonrisa simplemente lo expresó y no corregía mi modo y creo que el pueblo todo compañero lo escuchó también claro interpretó las cosas que usted improvisa que antes empezás simboliza buscando con inquietud adelante tu ventu que la patria te precisa y marcharé hacia adelante de eso estoy seguro con o sin apuro buscando los consonantes de esta guitarra vibrante los versos improvisados aunque salgan mal armados marchando a punto filo y marcharé más tranquilo si usted estará a mi costado que entra payadores déjeme hacer una más hoy Leticia por favor desde el fondo el payador mande para su paz sabe franca y al más detener las intenciones y las buenas reflexiones en cada firme al trillo no deje que a su portrillo no hacen con los tirones sé que me estaba probando yo conocí su intención saben en esta ocasión yo lo estaba carpeñando y yo lo estaba esperando y más yo en esto insisto y hasta pego un grito así lo voy a aclarar que yo amar y recular no significa estar blandito la pima que hay que cortar todo para seguir la larga y hay que marchar a la carga avanzar hay que avanzar las gracias que debemos dar a nuestra celeste y blanca este conmenaje se arranca y marcha en una barque gracias a la gente barque le da junto a Jorge para preparar ¡Gracias! ¿Puedes un aplauso entonces para los apoyadores Jorge Franca de Flores y a Chico Martín de Caparancó ¡Gracias! ¡Gracias!